y hoy vamos a hablar de qué significan los códigos que hay en las acuarelas hola a todas qué tal hoy vengo con un vídeo que me habéis pedido muchísimo especialmente por instagram os dejo mi cuenta de instagram por aquí pero también aquí en youtube lo que pasa es que yo no sé por qué sigo haciendo estos vídeos que pedís mucho porque luego no los ve nadie entonces estoy empezando a tener la teoría de que esos vídeos sólo los piden los haters porque saben que no los va a ver nadie y que el canal se va a hundir en la miseria pero bueno yo voy a seguir intentando no es porque porque además este vídeo también va a formar parte de esa serie de vídeos de como de principiantes o yo que sé cómo llamarlo en el que os voy a contar pues lo que yo sé y lo que he ido averiguando también en estos meses sobre los colores y cómo se comportan y todo eso entonces una vez una pregunta que me hacéis un montón cada vez que enseño estas tablas de colores es bueno ahí porque no se ve nada pero veis que hay un montón de letras por ahí y me preguntáis mucho cada vez que pongo una foto en instagram o lo que sea qué significan todos esos códigos bueno todos esos códigos son información que te dan los fabricantes sobre las acuarelas en sí y depende de cada marca o sea no no hay un universal sí que hay algunas cosas que son más o menos comunes pero no hay una cosa universal bien voy a empezar por esta de daniel smith porque es bastante completa esto es una una dot card que te venden está este cartón con gotitas para que pruebes pero bueno es un fracaso no lo recomiendo en absoluto pero sí que me parece interesante que tenemos casi toda la información aquí entonces saber que lo hacer que para que lo veáis entonces que tenemos aquí aquí tenemos el nombre tenemos la serie o sea si es más caro o más barato eso ya nos hace pensar bueno el carnet genuine serie 4 este va a valer 18 euros quien ha creído un gol serie 2 este va a valer 12 vale nos hace hacernos una idea de cuánto vamos a pagar por uno de estos colores porque mientras más alta la serie más caro el color luego aquí lo que tiene es el código el código la mayoría son 284 600 a excepción de estos de aquí que son 284 640 que son los los indiviscentes horribles y luego pues las tres últimas cifras son las que identifican al color en concreto luego aquí abajo tiene un 1 en números romanos que es la resistencia a la luz un 1 normal que es si tiñe o no tiñe una y una g dependiendo de si es granulado o no lo es y luego este círculo que en daniel smith indica la transparencia y algunos tienen esta p porque son colores primatec que son los que provienen supuestamente de pigmentos minerales aunque luego hubo como una polémica por ahí por youtube o por instagram que decía que no que era mentira pero bueno no sé entonces aquí abajo de la tabla no se explica la información de cada color lo único que no hay en la tabla son los pigmentos que componen cada uno de los colores que sólo tuve que buscar yo por mi cuenta entonces aquí veis la resistencia a la luz 1 excel en 2 very good 34 fugitive nr significa que no está que todavía no se ha calificado staining o no en staining eso es la capacidad de teñir el papel que tiene y luego bueno se pueden hacer correcciones y eso hay gente que le gusta levantar el color de los papeles una vez puestos a mí la verdad que me gusta entonces esta propiedad me da un poquito lo mismo así que uno que no tiene dos que si tiene un poquito tres que es un poco más y cuatro que tiene un montón la granulosidad nunca sé cómo llamar esto granulación eso que hace que se separe el color y que quede tan guay y que en daniel smith esto se da mucho quién es que no y griega es que yes que es que yes y griega es que yes y griega es que sí y luego la transparencia que un círculo totalmente blanco es que es transparente un círculo blanco mitad blanco mitad negro es que es semi transparente y un círculo negro es que es opaco y luego la p que os he dicho que es primatec a veces la transparencia tiene cuatro símbolos y no es un círculo sino que es un cuadrado y hay un cuadrado que tiene una raya en medio que significa semitransparente pero luego hay un cuadrado que es mitad blanco y mitad negro que significa semi opaco y yo siempre me he preguntado la diferencia entre semi transparente y semi opaco porque me parecen más de lo mismo no sé en fin llamarme rara entonces aquí simplemente han cogido semi transparente opaco y transparente que creo que es lo lógico que sea dentro de mi cabeza es lo lógico bien os voy a enseñar la tabla que yo hice de daniel smith porque ahí sí que puse la información de pigmentos bueno de hecho os voy a enseñar todas las tablas aquí acuarelas escolares uy que cerca está acuarelas escolares que tengo aquí bueno pues aparte de que no tengo ni los nombres porque llegó un momento que no se sabía no se sabía lo que estaba no se estaban totalmente cada acuarela tenía un nombre distinto no se correspondían los colores de la tabla con los colores que estamos pintando un desastre así que al final esta tabla la dejé dije bueno veo los colores y no me hace falta nada más estos son los semi artes que también pues simplemente tenemos el nombre del color cosa importante para distinguir cuando unas acuarelas son escolares y cuando no son escolares entonces aquí tenemos los georgias faber castell más de lo mismo el normal es y metálicas sólo tenemos el número en algún sitio yo llegué a ver el nombre de algún color pero como no los encontré todos pues al final deje la tabla simplemente con los números y ya está porque era un poquito desastre el tema así que números en las acuarelas normales y números con una p una s una m en las acuarelas metálicas la p significa que era perlado la s supongo era silver la m metálico y la p sigue siendo perlado en fin pues eso que simplemente esto otra más sakura koi más de lo mismo aquí sí que conseguí encontrar los nombres aunque me costó un huevo encontrarlos pero conseguí encontrar los nombres y simplemente tenemos código y nombre no tenemos nada más ningún tipo de información más esto es todo lo que nos dan aquí ya empezamos con acuarelas que son profesionales estas son las paul rubens pastel las tengo al final de todas mis tablas y las tengo cerca de todas estas malas porque simplemente no me gusta el formato que son los códigos que tienen paul rubén me voy a acercar porque bueno además en esta tabla se va a ver mejor esta tabla es horrible pero bueno ya la haré bien en algún momento por ejemplo a ver cuál estáis viendo este aquí no ve 101 el código del color opaco porque son los pastel bueno la versión pastel que en realidad no se vende no se vende suelta aquí están los pigmentos pr 207 pr 112 y pw6 entre paréntesis yo he puesto la resistencia a la luz que en paul rubens va de 5 a 8 en este caso tenemos un 8 o sea es un color muy resistente a la luz y luego tenemos el nombre del color rose powder que esto normalmente lo pongo arriba a veces lo pongo abajo pero es que en esta en estas acuarelas en concreto me costó muchísimo encontrar la información de cómo se llamaban de que eran y fue un poquito desastre así que pues al final hice lo que pude y veis que aquí tenemos aquí aquí tenemos ese triángulo partido por la o sea ese triángulo ese cuadrado partido por la mitad pero no no sé decir si en paul rubens tenemos el otro el semi opaco semitransparente no lo sé bueno aquí tenemos las paul rubén perladas que una vez más pues no sé cuántos de no sé menos y el color ya no hay mucha más información a ver la tabla es bonita quedan bien pero son pues acuarelas metálicas que para mí entran dentro de otra categoría de manualidades o de qué sé yo pero no son acuarelas que a mí me inspiren a nada sinceramente igual algún día me hago una mini paleta de algunos de los colores guays como por ejemplo este que me parece muy chulo el otro día eche de menos tener un plateado y a lo mejor pues yo que se cogería este que se ve bastante pero no sé este también me gusta mucho pero bueno que son acuarelas rarunas de hacer un poco el tonto y yo os iba a enseñar las de daniel smith que son estas donde bueno está precisamente no porque no se ve mucho pero bueno lo que comentaba el tema de que sean dos cards a mí me hizo sufrir ahora tengo la duda de si lo que me hizo sufrir es este formato es esta este formato de 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 yo que sé de gotitas secas desde el año de la picor igual están más secas que la mojama y yo que sé pero llegué a mojar la hoja de todo y aquello no había quien lo hiciera funcionar o si son las acuarelas en sí yo estoy casi segura y casi pondría la mano en el fuego porque es el tema de las gotitas estoy casi casi segura porque no tiene sentido con las acuarelas de ese precio no es acuarelas profesionales funcionen así pero de esa gotita más seca que la mojama no había forma de sacar nada así que bueno os acercó para que veáis veis que yo que se me tuve me tiré como dos días en la página de daniel smith para rellenar todo esto porque lo rellené no lo rellene todo seguido porque me cansaba y aquí tenemos el nombre el código el código después de ese 684 no sé qué no sé menos luego la información está que nos decía si es serie 1 o serie 2 bueno para hacerme una idea de lo que quiero comprar por ejemplo este este color me parece guay o quiero creer que va a ser bonito entonces pues digo ah vale no sé qué me he puesto ese color tal 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 uy es primatec pero es serie 1 así que no será tan caro vale y este estos los primatec no tienen no tienen pigmentos sino que es hematita no sé qué tipo de minerales este matita no sé y todos los que son primatec pues son el mineral supuestamente machacado y tratado para convertirlo en color pero supuestamente porque luego ya sabemos la polémica que surgió entonces pues por ejemplo este color a mí me parece guay o quiero pensar que es guay oeste así que sería una bueno este no me va a costar muy caro pr 101 aquí fui apuntando todos los pigmentos que tenía para luego también pues si me interesa buscar algo de información sobre esos pigmentos o para saber si en vez de un pigmento como es el caso pr pigmento rojo la rs de los rojos pues lleva más de uno porque este por ejemplo pues lleva p o 48 de orange py 150 de yellow o sea lleva amarillo y naranja si lleva amarillo y naranja yo lo meto un azul pues a lo mejor tengo ahí alguna cosa un poco rara no es simplemente para saber eso de bueno con que puedo mezclar esto con que puedo mezclar este py pv o sea ya llevo azul azul amarillo y marrón pbr creo que pone ahí porque lo he corrido un poquito pero bueno entonces si lleva azul y amarillo y le mete un rojo pues lo mismo voy a tener un color sucio así que esta es una de las tablas de daniel smith con toda la información esta es esto a ver que pare la cámara de moverse el maravilloso desastre de daniel smith aunque tengo esta que es muy bonita pero maravilloso desastre eso sí tengo clarísimo que no voy a coger ninguna de estas de colores de lo que no de esto brillante y historias ni de coña el gris pain me gusta y luego tiene este gris pain tiene uno que es azulado y el otro gris pain y los quiero los dos me parecen muy guays luego está aquí puse 284 600 y aquí arriba pongo el nombre y todos los códigos y todos los pigmentos que los fui averiguando estos dos me parecen súper chulos estos dos colores pero bueno este por ejemplo pues tiene aquí hasta lo que yo desayuné ayer en los pigmentos y este también pero bueno para usarlos así tal cual me parecen maravillosos y luego esta es la de los cálidos bueno los rojos amarillos etcétera que aquí sí que apunte toda la información de cuál está de hecho creo que no en esta ya no pues mi intención era apuntarlo en todas pero sólo lo apunte en la primera que es lo que os he leído antes que había ahí en la tabla y así es como daniel smith hace sus códigos de sus acuarelas white nights bueno se supone que es una marca seria tengo cinco más así que voy a poner tres aquí y dos aquí atrás y no me voy a sentir culpable por ello white nights tiene algún símbolo un poco diferente mira el nombre de la acuarela no está precisamente no porque en esta me dejé el código del color así que vamos a ir aquí arriba nombre de la acuarela código del color 508 pigmento pb 28 y luego semi transparente semi opaco el triángulo este significa si tiñe o no tiñe si no tiñe es transparente si tiñe un poco es mitad tras mitad blanco mitad negro si tiñe del todo es negro veis y luego algunos está por ejemplo tiene esta g que significa que es un color granulite de estos de granulosos y después entre paréntesis bueno esto ellos lo hacen con estrellas pero yo decidí poner un 3 que es la resistencia a la luz que como veis todas 3 3 3 3 3 que es una de esas cosas que vemos que a de estas acuarelas que de aquí hay 57 colores y las únicas que no tienen resistencia a la luz 3 son estas dos tengo cinco colores más y sólo hay uno más que no tenga un 3 de resistencia a la luz no lo entiendo tengo casi la gama completa finalmente así entre unas cosas y otras casi no pero tengo más de la mitad de la gama y casualmente he ido a acertar con todos los que tienen 3 de resistencia a la luz no sé me parece un poco cuestionable aquí vemos el desastre de los ocres que es un desastre similar al de daniel smith donde están aquí pues igual pero porque serían más o menos estos de aquí sería alguno de aquí pero tened en cuenta que esto lo he cogido de gotas que estaban más secas que la mojama estos de aquí y esto lo he cogido de pastillas decentes puro desastre luego bueno os voy a enseñar esta que se me ha colado un poquito que son las acuarelas meridian que son las escolares de paul rubens y las paul rubens académicas de caja que no son lo mismo que las paul rubens académicas de tubo entonces en este caso tengo en las escolares es normal tengo nombre código de color incluso tenían resistencia a la luz que eso sí que es raro verlo en unas escolares esta tiene tres esta tiene dos obviamente pues dentro de la gama escolar la resistencia 3 no va a ser lo mismo que la resistencia que sé yo de hecho las las profesionales en paul rubens van de 5 a 8 por tanto aquí el 3 que es el máximo no creo que tenga nada que ver con el 8 de las profesionales sino que estará por debajo del 5 de las profesionales y lo mismo con las académicas las académicas también van de 3 a 3 y 4 más o menos y las académicas de caja que son estas de aquí y tampoco tienen información de pigmento y no fue capaz no fui capaz de encontrarlo en ninguna parte entonces estas son las que yo sospecho que son como las sonet de white nights pero bueno estas funcionan bastante bien y la verdad es que son colores chulos y mirar los tierras los tierras de bueno ahí tenemos un gol o cree que no tiene o cree esta paleta y estos son los tierras de las escolares tierras de los de las escolares acordaos de los tierras de las white nights en fin acuarelas escolares bueno aquí aquí los tengo mirar esto es que dan vergüenza las white nights y que tengo aquí bueno aquí tengo estas también son académicas con man académicas paul rubens académicas pero las de tubo buena y tuve un pequeño problema con el manejo del agua pero que le vamos a hacer aquí sí que veis que tengo información de todo tipo entonces por ejemplo estas que son las con man pues tenemos yo que sé aquí sí que sí que hay porque esto lo busque en internet no tengo los los papeles ya estas son las acuarelas mías de hace 15 años y entonces no tengo los papeles y lo busqué en internet y lo que no encontré fue la resistencia a la luz que sólo la encontré en algunas en estas me ponía resistencia a la luz excelente 11 resistencia a la luz también muy buena un 2 pero había colores en los que no me salía nada como en los amarillos en los rojos no me salía nada yo supongo que en los papelitos está pero como no los tengo he pelado todas mis acuarelas pues 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 no puedo verlo entonces aquí está el el código 76 74 554 está la serie que eran todas serie 1 de hecho pero bueno esto también es normal porque son acuarelas académicas esto de a ya no me quedó claro lo que era la verdad no sé si era el tema de teñir creo que sí pero no lo sé entonces no sé si es que no tiene ya es que si tiene no lo sé y luego la transparencia que el 99% de las acuarelas con man son transparentes y son súper luminosas y súper bonitas y me gustan mucho menos él lo cree que no es transparente pero vamos por experiencia yo trabajo con él con bastante transparencia y este mira que guay el gris paint que también se ha separado pero creo que fue culpa mía y luego aquí tenemos las por rubens académicas que también tienen una nomenclatura un poco distinta pero bueno al final también es más de lo mismo código el color el nombre de color pigmentos la transparencia que es un cuadro mirad este lo tiene cuadro blanco cuadro negro cuadro blanco y cuadro con raya semi transparente semi opaco que diferencia entre semi transparente semi opaco pues no lo sé pero bueno no lo sé y luego ellos para indicar la resistencia a la luz usan crucecitas tres crucecitas es máxima resistencia 2 es mínima o sea mínima no menos resistencia y una es la resistencia mínima que yo curaría que no hay ningún color que tenga una estrella sea una crucecita aquí no aquí dos aquí hay dos aquí hay dos pero bueno que no es tan mal entonces en este caso son cruces yo las cruces las he visto en otros en otra en otras gamas en otras marcas y si se me hubiera ocurrido en vez de poner tres entre paréntesis pues hubiera puesto cruces en vez de estrellas que queda más bonito vale y esta sería la tabla de todas esas acuarelas y ya por último las paul rubens profesionales tienen el nombre el código el pigmento la resistencia a la luz que la apuesta entre paréntesis entre 5 y 8 y la transparencia que te indican con un cuadro o sea bueno eso creo que lo puse yo porque en realidad no te lo indicaban de ninguna forma y tú veías si era semi transparente o semi opaca pero dónde están los tubos sí que lo tienen aquí este es opaco tres estrellas que en realidad este es estoy aquí eso es una cosa que no me gusta mucho de por rubens que según si tienes tubo o tiene pastilla lo nombra de una forma de otra entonces claro aquí tenemos este pg 18 y 35 p w 6 tiene ups que se ha desenfocado tiene 8 de resistencia a la luz es opaco porque tiene blanco es lógico entonces aquí el 8 de resistencia a la luz te lo marca como tres cruces vale pero bueno al final lo mismo y ahí tenemos el opaco y aquí supongo que pone el nombre del color en chino lo que no tienen es si tienen o no tienen pero bueno como eso para mí es secundario porque yo no no levanto los colores pues me da un poco igual y nada pues eso depende de cada marca normalmente tendréis una lectura tengo también aquí está este estas son las daniel las daniel las roman small ellos me mandaron la tabla de colores y aquí abajo es donde te indica esta tabla todavía no lo ha hecho porque tengo muy pocos colores y quiero esperarme a tener 60 para que queden bonitos entonces aquí te dice 8 y 7 8 es very light fast que no cambiará por más de 200 años 7 slide fast que no cambiará entre 100 y 200 años steining o no te steining ellos lo indican con ns ms s o hs ns es que no tiñe ms es que tiene un poco ese es que tiñe y hs es que tiñe mucho en la gran ley son como como se llama esto en eje no en eje medium g y es de sí y luego la transparencia o tenemos de eso tenemos transparente semi transparente semi opaco y opaco y entonces aquí en cada color pues veis que código de color nombre de color y no veo nada bueno este es un pigmento tierra que es de ellos y por eso no tiene ningún código aquí por ejemplo este verde ahí están los códigos de los pigmentos es de resistencia a la luz 7 o sea entre 100 y 200 años ms que tiñe un poquito m g que tiene una medio un gran uve son y es semi transparente qué diferencia hay entre semi transparentes y mi opaco si o sin entenderlo y esta tabla está muy bien porque te pone toda la información entonces esta tabla a mí me encanta obviamente yo me voy a hacer mi propia tabla porque soy una maniática pero esta tabla la voy a conservar para siempre porque creo que es de mucha mucha utilidad y además pues aquí te explica lo que significan esos símbolos y muchas acuarelas profesionales tienen este tipo de cosas y se pueden conseguir a veces te lo venden a veces cuando compras una una paleta te lo te lo dan por ejemplo en paul rubens viene en todas las paletas lo que pasa es que está en chino entonces no tiene mucha utilidad pero bueno no sé si es es min que tiene como un pequeño catálogo que puedes comprar por ejemplo en jackson's y es muy barato pero bueno al final en jackson's también lo tienes que comprar y tienes que pagar gastos de envíos así aprovecha si vas a comprar otra cosa pues comprar eso como referencia está muy bien más o menos si siguen unos estándares pero cada una tiene su propia nomenclatura y te lo va a explicar en su propio catálogo o en la caja de lo que compres o lo que sea así que es interesante también pues cuando haces las tablas de muestras guardar este tipo de información por si perdes el catálogo pierdes la caja no conservas los papelitos de los godets también suele venir todo eso pero yo cada vez estoy más en contra de los godets envueltos en papelitos preferiría que no vinieran y que trajeran una cosa de estas y ya está y sería mucho más práctico y en fin podríamos guardar esto para siempre en un cajón y así tener siempre acceso a ese tipo de cosas y también pues me voy a guardar las dos cards aunque no tengan la información del pigmento pero sí que tienen toda la demás y nada que hasta aquí el vídeo de hoy espero que hayáis salido de dudas decidme ahí abajo pues no sé porque qué me podéis decir sobre esto qué significa semi opaco y semi transparente qué diferencia hay porque yo de verdad que no la veo y nada que espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis que le podéis dar a like y sobre todo lo podéis compartir con todo el mundo para ayudarme a luchar contra la maldición de youtube porque la maldición de youtube ha vuelto no se va quiero que se vaya y estoy harta de ella y ya lo sabéis más que de sobra si os gusta el canal os podéis suscribir por ahí abajo y así además de luchar contra la maldición youtube me ayudaréis a conseguir el botón de plata porque tengo muchas ganas de tenerlo porque ya me toca porque ya es hora porque necesito el botón de plata y me lo merezco y si ya estáis suscritos podéis darle a la maldita campana que la tenéis por ahí abajo y así youtube dice que os avisará cada vez que subo vídeo pero si no os avisa porque eso suele pasar me podéis seguir en twitter porque en twitter aviso yo lo tenéis ahí abajo junto al resto de mis redes sociales y además llevará ya un rato por aquí por pantalla y también podéis entrar a formar parte del canal de disco del servidor como se llame porque allí hay un bot que es maravilloso y que avisa de todos los vídeos sin fallar este no es como la campana de youtube este cobra a fin de mes o algo el fin nos vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana hasta luego no 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 ¡Gracias!